Esta historia comienza un día en que estaba feliz de volver a tener tiempo para hacer un video en YouTube, así que me puse a investigar sobre lo que está pasando en la actualidad en el mundo de los videojuegos. Estaba muy feliz por todo lo que estaba por venir. Más adelante, una noticia me llamó mucho la atención, eran los requerimientos para Jedi Fallen Order, así que decidí checarlo para traerles un gameplay a futuro. Lo que me sorprendió fue que resaltaran que el juego exigiría una gran cantidad de RAM, pero dije, ñe, con mis 8 GB bastará, mi procesador puede con esto, mi tarjeta gráfica también, y entonces fue cuando vi ese número. Ese bendito número, 32 GB, y entré en pánico, jamás vi otro juego pedir semejante misteriedad de RAM, y me puse a comparar los requisitos mínimos recomendados, y la diferencia es enorme. Ya solo me quedaba mirar el nuevo trailer que sacaron hace poco, solo para soñar con la obra que jamás jugaré. Subtitulado por Jnkoil No te confieres, pero tenemos un enemigo común y común común. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!